Yo voy a poner todo esto en las oficinas nacionales y voy a poner esta denuncia ante las autoridades competentes. Viva la patria y viva la nación panameña. Usted entró a mi casa a ponerme una boleta. Esto no es su casa. Esta es la casa de mi novia. Esto no es su casa. Esta es la casa de mi novia. Esto no es su casa, es una vereda. La casa de mi novia. Esto es una vereda. Esto no es una casa. Violación de domicilio total. Pero aquí está. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Subteniente Laguna. No estás en Venezuela. Escucha. No estás en Venezuela y respeta. Y respeta que tú no eres autoridad. Eres un civil al mando de la policía de tránsito. Respétame a mí. Ubícate y retirate. Yo no tengo lugar. Bueno, pues lo que tienes que hacer. Servidumbre es el hacer. Tu carro no se va a mover. Ven para acá. Tu carro no, la grúa se va a llevar. Tú no tienes un carro. La grúa se va a llevar a su carro, caballero. Bueno, tú no tienes autoridad. Está bien, yo no, pero le voy a hacer su volumen. Bueno, retírate de mi presencia. ¿Y acaso su presencia ahora yo me tengo que retirar su presencia porque usted lo dice? Bueno, les saludo a todos en esta oportunidad para ofrecerle una disculpa a la policía por el incidente que todos conocen. Quiero ofrecerle una disculpa pública a todos los estamentos de seguridad, muy especial a los que estuvieron a cargo de la diligencia, al teniente, a todos los uniformados. Realmente no me conduje de la mejor manera y yo quiero expresar a la policía nacional y ofrecerle una disculpa pública. Y como siempre, pues, resaltando el compromiso como ciudadano y como buen ciudadano de reconocer los errores, porque eso también es importante. Y más allá de venir aquí a justificar una acción, yo quiero ponderar el trabajo que hace la policía nacional y los estamentos de seguridad en bien del país. Muy arrepentido por los hechos acontecidos y una vez más, pues, ofrezco mis disculpas a la policía nacional, a toda mi familia y a la sociedad en general. El reventón, lo bueno empieza ahora.